La plaza de la Candelaria de Ingenio se vistió de gala, decorada con un gran número de elementos tradicionales canarios, para acoger el viernes 27 de enero el pregón de las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas 2023, un acto organizado por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Festejos. La alcaldesa Ana Hernández, antes de dar paso al pregonero, el artista Manuel Estupiñán Verona, quiso darle a las personas asistentes la bienvenida a las fiestas, animando a la ciudadanía a aparcar las preocupaciones y a tomar parte activa en las mismas, destacando varias palabras ligadas a las fiestas patronales como participación, identidad, canariedad, alegría, generosidad, compartir y disfrutar. En cuanto al pregonero, lo presentó como heredero de la tradición musical de este municipio. Una persona que guarda la tradición y la modernidad de nuestra música en su voz poderosa, esa voz magnífica que tiene y de la que estamos orgullosos y orgullosas en este municipio, porque de alguna manera representa el presente, por supuesto, pero también el futuro. Manuel Estupiñán ofreció un pregón muy original que giró en torno a una simpática conversación con la voz de las fiestas, interpretada por la actriz y cantante Tania Gil, que le iba retando a demostrar si podía llegar a ser un buen pregonero, reto que sin duda superó con creces. Mezclando diálogo, narraciones y canciones, acompañado de un magnífico grupo de músicos, explicó lo que significaba para él ser parte de la Villa de Ingenio y lo que podía ofrecer como pregonero, haciendo además un recorrido por diversas tradiciones y recuerdos de su vida. Rememoró algunos bailes, el reparto de los cordones de San Blas, las romerías, el cultivo del tomate o los valores de la lucha canaria, entre otros recuerdos. Tuvo presente además al grupo Los Lechoncitos y con ello homenajeó a su maestro Manolito Sánchez. Especial fue asimismo su reconocimiento hacia las generaciones de mujeres caladoras. Terminó resaltando cómo Ingenio era un municipio afortunado por tener memoria y grandeza. El pueblo, su patrimonio y su historia, su cultura y su identidad son tan inmortales como su memoria. Y su memoria es eterna, porque su gente la mantiene con orgullo, como una foto del tiempo, como una copla en el aire, como un deseo de futuro. El pregonero finalizó invitando a celebrar las fiestas como se celebra en la vida misma, con la certeza de que siempre hay un motivo para la alegría y para seguir sintiéndonos parte de algo compartida. ¡Gracias!